En una noche de luna, Naila lloraba ante mí Ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura Yo le decía por qué lloraba, y ella me contestó así Ya mis caricias no son tuyas, ya no soy Naila para ti Ya mis caricias no son tuyas, ya no soy Naila para ti Naila, di por qué me abandonas Vuelve, si bien sabes que te quiero Vuelve, ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor, se me parte el corazón Naila, di por qué me abandonas Vuelve, si bien sabes que te quiero Vuelve, ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor, se me parte el corazón Vuelve, ya no busques otro sendero Minuto 2 Minuto 3